¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, ya sé cuánto que no nos vemos. Ya sé cuánto que no nos vemos. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Apoyando al teatro. Apoyándolo siempre, siempre. El teatro es maravilloso y hay que cuidarlo y hay que rescatarlo porque aparte de todo es trabajo y además diversión para todos. La primera acompañada. ¡Es mi niña! Sí, la amo. ¿Viste? Ya, 19 años. ¿Ya lista para cuando quiera volar sola? Pues ya está. Ya está volando sola. Ya no tarda en irse. Yo lloro. No tienes idea cómo lloro. ¿Se va a dedicar a la actuación o nada que ver? Pues sí que ver, pero no a la actuación. ¿Quiere estudiar? ¿Qué diles? Puede estudiar producción. Yo creo que no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si todo sale bien, ¿verdad? Siempre da miedo un poco esa parte. Digo, al final de cuentas, pues siempre va a ser tu hija y desprenderte un poco de ella. Sí, sí. De verdad. De repente se está yendo a San Francisco y cosas así. Y antes pues se iba y venía y no pasaba nada. Esta última vez que se fue yo, ay, es que ya se me está yendo, ya sabes. Sí, sí, duele. Duele. Desde ahorita ya duele. Quizá juntas levantar algún proyecto, ¿sabes? ¿Juntas? Ajá. Claro, por supuesto. Si ya quiero que termine de estudiar, para que me dé chamba. Me dé chamba. Me dé chamba. ¡Exacto! Claro, está bien. Una recta final de grabaciones de la novela. Acaban en dos semanas de grabar. ¿Vas a descansar? ¿Qué viene? Aunque al año te veremos hasta junio. Pero, ¿qué viene para ti ahora que terminan las grabaciones de, por ver a nuestros pecados? Pues voy a descansar, voy a descansar un rato y tengo otro proyecto para agosto. Tenía otro antes, en junio, pero no lo pude tomar y hay otro pendiente por ahí también. Ok. Están muy bien. Están en línea de horario en el rating. ¿Cómo usted? Gracias. Estoy feliz. Ha sido un gran proyecto, un proyecto con todo el éxito del mundo. Este... Y sí, pues la verdad es que desde la producción siempre está Lucero ahí al pendiente todo, este, checando todo y enseñándonos a todos. Y pues el elenco pues es espectacular. La historia. Oye, Sabina, de pronto me gustaría preguntarte. ¿Será la posibilidad que ya después de que, eh, pues Patti saliera de la casa de los famosos poder aclarar el asunto de esta persona que compartieron juntas? Pues mira, no sé, yo alguna vez quise hablar con ella, al principio no quiso, después ya hablé con ella y este, pues yo no sé, yo creo que él es quien tendría que aclarar muchas cosas, ¿no? Y de pronto, digo, porque lo ha comentado mucho en la casa de los famosos, y de pronto eso, de pronto, me imagino que te llegan las redes sociales de todo lo que se comenta, ¿no? Mira, sé que se han comentado cosas porque la gente pregunta de repente, está haciendo un en vivo el otro día y yo, pues no sé, la verdad no sabía porque no, no me meto a verla, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad es que no tengo nada más que hablar de eso, ¿no? Sí, o sea, mi alma y mi conciencia están más que tranquilas. Y bueno, yo creo que el día que ella nos enseñe una foto con él de su relación, pues ese día, pues yo ya lo creeré. Gracias. También es un día importante para las mujeres, tú que tienes a tu hija también, creo que como mamás estamos ahora muy pendientes de toda esta violencia que se ha ejercido contra ellas. ¿Qué opinión tienes sobre el mundo que estamos viviendo? Pues la peor, la verdad, mi opinión sobre lo que está sucediendo es terrible, terrible. La violencia, que no te contratan igual, que no te pagan igual, en casi todos los ámbitos. La verdad es que es algo que sucede desde hace mucho, que es injusto, y las matanzas y todo lo que está sucediendo, pues, tenemos que pensar por cambiar nosotros, pero es tan difícil, entonces, pues hay que pedirle mucho a Dios y que nosotros podamos poner un granito de arena, pues, a hacerlo. Lamentable, como en el caso de la cantante Kate Infante, pues, de este video tan viral que se hizo en las redes sociales. Amor mío, de verdad, es que no me entero, no me entero porque no veo, o sea, me meto a subir cosillas que tengo que subir, pero después de ahí no, la verdad, no tengo idea, no tengo idea. No es posible, no se le fueron todos encima, pues, se le fueron todos encima, es que ahí debería de ser cuando no nos debemos de dejar, hay que estar todos unidos. Claro, pues, muchas gracias. Gracias, claro. Gracias, gracias. Gracias, los amo. Gracias, los amo. Gracias, los amo.